Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, desde Melbourne, Australia para ser más exacto, trayéndole a usted la segunda parte del estudio acerca de aquellos lobos o pseudomaestros. Y pseudomaestros no que no sepan lo que están hablando, sino cuando yo me refiero a la palabra pseudomaestro, estoy hablando específicamente en este caso, de aquellos que pretenden enseñar la Biblia, pero en realidad lo que pretenden es destruir el mensaje bíblico, en el nombre del conocimiento y de la libertad de pensamiento. Estos personajes se han estado quejando de muchas cosas, y pobre de ellos porque demuestran lo poco que pueden ellos argumentar, y da lástima, pero bueno, pero son impíos, ¿qué se va a hacer? Me gustaría empezar porque la vez pasada en mi video se trató más que todo de leer la Biblia, de leer el texto sagrado, como ellos le llaman, la palabra de Dios, ese texto de que ellos lo estudian, pero como dice Santiago, leen, porque la palabra es como un espejo, lo leen y se van y se olvidan, solo llegan a leer lo que quieren y no necesariamente lo que les va a edificar en su vida, porque lo único que ellos tratan de hacer es como como Cash Luna, como David Diamond, como Bolaines, como cualquier otra persona como estos que acabo de mencionar, estos falsos maestros que tienen estudio, pero a ellos no les importa la vida espiritual de la gente ni la edificación de las personas, a ellos lo que les importa es el dinero, lo que les importa es una ideología diabólica que viene de lo más profundo del infierno, muchos de estos personajes amenazan a la gente también a matarlos, a muerte, dos personas ahora me escribieron diciéndome eso, y esas son las personas que ustedes van a pagar dinero para que les enseñen la palabra de Dios, personas que enseñan universidad, sí, uno de ellos, pero amenazan de muerte a la gente, creen ustedes que esos, y después vienen y dicen, dicen cosas de mi persona, de que yo soy como nazi, que es fundamentalista, que más, que estoy en una cruzada de difamación, pero ellos tienen una cruzada contra ignorancia y cosas así, bueno, en fin, les voy a decir lo que la Bila dice, porque aquí yo soy cristiano, yo lo digo de aquí, así como ellos también, no todos, porque hay unos que se dicen, que simpatizan con el cristianismo, pero nunca se declaran si son cristianos o no, pero si son cristianos apoyan toda perversión bajo el cielo, aborto, homosexualismo, lesbianismo, que Dios, que dicen que son hermanos de todos, que son hermanos de que si Buda dice una cosa buena, es hermano de Buda, que si los hindúes dicen algo bueno, son hermanos de ellos, y el Corán dice también, bueno, son personas que no saben, no tienen, la única convicción que tienen, por lo visto, es destruir la Biblia, poner abajo a Cristo, destruir la fe cristiana, esa convicción sí la tienen, y esa es la convicción que los mueve a abrir centros de estudios, que un personaje que estuvo, que fue parte de un proyecto de traducción, pero después ya no por sus propias posiciones teológicas, que todos tenemos derecho de tenerlas, todos tenemos derecho de tenerlas, yo no estoy en contra de aquellos que quieran ser liberales, no, si quieren ser liberales, el infierno es el camino ancho, es el más fácil para irse al infierno, no hay problema, váyanse, si ustedes han conocido la verdad y leen en hebreo y griego la Biblia, y aún así se quieren ir al lago de fuego, miren, yo lo único que les tengo que decir es que tengan cuidado, yo no los voy a parar, yo no los voy a, yo simplemente les voy a decir goodbye, solo les voy a decir goodbye, porque ellos conocen la verdad, conocen la verdad, y en hebreos 6 del 8, 6 y 8, si no me equivoco aquí tengo la vida en inglés, pero lo voy a confirmar, hebreo 6, que dice de que aquellos que han sido iluminados, que algún día recibieron la luz de Cristo, ya no se pueden volver a, y por eso les digo, este es un pasaje, 6 parece que es, and then have fallen, el 5, and have, see, have tasted el 6, and have fallen away since on their own, since on their own they are crucifying, they are crucifying again the son of God and are holding him up to contempt. Entonces, los tales, dice en la Biblia, aquí está la Biblia en español, de las Américas, la vamos a leer, y esto es lo que le pasa a mucho personaje el día de hoy, que fue a estudiar o que estudió, pero ahora ellos han tomado un odio contra Cristo, lo odian, lo odian, porque si usted, el que ama a Cristo, se santifica, dice el Señor, si me amáis, guardad mi mandamiento, pero estas personas no, no aman a Jesús, y le quieren enseñar a personas que dicen amar a Jesús, a cómo decir que Jesús no sabía, Jesús se equivocó, Jesús está errado. Eso es lo que pasa con estas personas. Dice Hebreo 6, del 4 en adelante, dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Esto es lo que han hecho muchos de estos personajes. Y usted, si es calvinista o no, yo creo que la salvación se pierde porque aquí lo dice el texto. El texto lo dice. Y por eso es que soy un amigo de José, porque José es luterano y él cree en la apostasía también. La Biblia en Hebreos es el libro donde más le advierte al creyente a que si deliberadamente ellos rechazan el Evangelio, ya no hay más. Entonces, esa es una advertencia. Así es de seria mantener la fe hasta la muerte, mis hermanos. Esto es serio. Esto no es un juego. Esto no es simplemente un estudio teológico intelectual. Esto usted está jugando la vida eterna y no solamente su vida, si es padre de familia, sino que está jugando la vida también de sus esposas, de sus hijos, de sus amigos, de sus hermanos en Cristo. Si usted apóstata, si usted le sirve de pie de retropiezo a alguien, hay de usted, hay de usted. Si usted le sigue oyendo a estos falsos maestros, a estas personas que están empecinadas en destruir la iglesia del Señor, la iglesia que fue ganada y salvada por la sangre de Dios, dicen Hechos, ustedes están haciéndose copartícipes con aquellos que son hijos de las tinieblas, aquellos dicen que son hijos de la luz. Qué locura que hijos de la luz y a la vez apoyando todo lo que la Biblia se opone. Están tan engañados en sí mismos, estas personas están tan envanecidos en su pecado, que dicen que son hijos de luz amando las tinieblas. Así está de cosas serias aquí la situación. Ahora, me da gusto que los 42 minutos que ayer hablé y ahora yo no sé cuánto debo hablar, tengo que hablar también, no tanto, pero esos 42 minutos que la mayoría me la pasé leyendo la Biblia. Cuando yo me levanté ayer, ahora, ahora, yo hice el video antes de irme a dormir. Cuando me levanté, vi que tenía 1500 reproducciones el video en Facebook y quedé impactado el número de personas que me escribieron, pero lo que me quedó más impactado fue las respuestas de aquellos que se sintieron aludidos a lo que estoy haciendo yo. Y mi respuesta directa a estas personas que se sienten aludidas es esto. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. simplemente empecé a citar la palabra de Dios. Y estas personas que se sintieron aludidas, que se sintieron que les estaba cayendo pero granizo como las plagas, rápidamente se empezaron a defender una a la otra. Que tú sabes mi trayectoria, que tú sabes esto, que tú sabes lo otro. Ya después vamos a ver la Biblia, lo que dice acerca de eso también. Muy rápido estas personas empezaron a defenderse, a conglomerarse unas a las otras, a darse aliento y decir que hay una campaña de difamación en contra de ellas. Yo leo la Biblia y al que le cae, le cae. Ellos leen la Biblia, ¿por qué entonces ellos no pueden llegar a esas conclusiones? Claro, el lobo nunca va a decir que es lobo y es malo. El pescado que está dentro del agua nunca se da cuenta que está dentro del agua. Pero si algo pasó ayer, y les voy a decir esto, algo en las esferas espirituales pasado. Pasó algo en las esferas espirituales. Porque este personaje que soy yo, aquí en mi garage, a mí nadie me ayuda, yo no tengo nada. Yo paso ocho horas en un freezer. Y mientras yo prediqué la palabra de Dios, mientras leí la palabra de Dios y me fui a meter al freezer, Dios hizo su trabajo, compungiendo los corazones y las mentes y las conciencias de estos personajes. Pero no hicieron caso. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es defenderse. Como dicen en algunos países, como gato panza arriba, a aruñar, 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 que hay un personaje que está difamándonos. Leer la Biblia no es difamar a nadie. Leer la Biblia es llamar al arrepentimiento, cosas que estos no creen, que estos no creen ni en Dios uno de ellos. Entonces, mi contienda es esta. Proverbios 28.1. El impío huye sin que nadie lo persiga. Malos justos están confiados como un león. Bueno, entonces, ¿quién persigue? ¿Quién difama? Y aquí solamente, y lo tremendo es esto, todos mis queridos oyentes y los que van a oír después de esto. Estamos hablando Biblia, lo que supuestamente estos tipos son expertos y no toleran lo que la Biblia les dice a sus vidas. Ellos la pueden enseñar y no les importa. Ellos dicen que quieren seguir los preceptos morales de la Biblia, pero un precepto moral de la Biblia es venir al conocimiento de Jesús, hacerle doblegársela ante Él. Y como digo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra. Yo oigo a Paula Frikensohn, ella fue católica, se hizo judía. Oigo a Pamela Eisenbaum, que ella es judía. Yo oigo a otros, a Piñero, que Piñero es agnóstico, que tiene antecedentes cristianos. Yo oigo a toda esta gente. Pero cuando esta gente habla, ellos no van a tratar de destruir la fe cristiana como estos frontalmente lo están tratando de hacer. ¿Por qué es que los eruditos de verdad no se ponen a tirarle al Evangelio tanto en su cátedra como estos personas que tienen mi nivel o quizás un poquito más? Pero los eruditos de verdad, los eruditos que de verdad saben, que de verdad marcan la diferencia dentro de la academia, ellos no son así. ¿Por qué estos personajes sí? ¿Por qué estos personajes están llenos de odio contra el cristianismo? Dice Juan 8, 36, acerca de tener libertad. Miren lo que dice la palabra acerca de libertad. Y lo voy a mover un poquito la computadora. Dice, Juan 8, 35 al 37. Al 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y los que están ahorita interactuando conmigo son judíos. Que muchos de ellos dicen que yo soy nazi. ¿Y acaso no saben lo que quiere decir Jobel? ¿Qué tanto que se la llevan que son, que enseñan hebreo, que son profesores de hebreo? ¿Qué quiere decir Jobel o Jobel? ¿No conocen el Dictionary of Old Testament Hebrew? Entrada 6. Ábranlo. Y van a ver mi nombre como la primera entrada. Así que no me vengan a mí a decir que soy nazi ni nada de esas cosas. Porque esas cosas conmigo no van a trabajar. Así que yo soy hijo de Abraham. Como ellos. Y yo no me hago problema. Yo oigo la voz del Padre, de Dios, de Yahweh. Que mandó a su hijo a morir por mí. Y le he creído. Así que, ¿quién es el que está tratando de mantener más la Biblia? Bueno. Hay judíos que son ateos, así que usted sabe. Bueno, sigamos. De después se mandan y empezaron a tirarme a mí estos personajes entre Facebook diciendo, ¡Ay, que tú tienes una trayectoria honorable! Ok. Dice Pablo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Miren cómo Pablo se burla de personajes como estos. Y si vamos a hablar Biblia, hablemos Biblia. Pablo mismo se burla de personajes que se empiezan a adular uno al otro. La gran trayectoria honorable que tengo. Bueno. A mí no me importa. A mí me importa un comino eso. A mí lo que me importa es si lo que vas a enseñar va a edificar al pueblo de Dios. La trayectoria sale sobrando. La trayectoria sale sobrando. Así que, ¿nos vamos a recomendar? Yo puedo buscar recomendaciones de personajes más famosos que estos tipos. Pero no, porque la cosa aquí no es de recomendaciones. Aquí la cosa es quién está parado en la palabra de Dios y quién la está interpretando correctamente. Evidentemente, estos personajes no están interpretando los textos que a ellos no les conviene. Y como hemos visto, saltaron cuando empecé a citar los textos que les caen a ellos como guacalada huelada. Entonces, ¿no leen toda la Biblia o solo leen lo que quieren? Bueno, sigamos. Sigamos. Y fíjense, yo lo que estoy haciendo es dándole Biblia a ustedes, a aquellos que se han involucrado con estas personas que pretenden hacer dinero de ustedes, matándole la fe. Esos son los que yo estoy tratando de que ustedes paren de tirar el dinero en lo que no es pan y paren de estar con aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso está en el Antiguo Testamento y si quieren hágale exégesis. Pero ahí no hacen exégesis. Esas cosas no le gustan. ¿Verdad que no le hacen exégesis a eso? Le hacen exégesis a cualquier otra cosa. Pero cuando es para enfrentarnos a nosotros mismos, nuestro pecado. Bueno, pero el pecado no sirve también para esta gente. ¿Verdad? Bueno, dice según de Corintios, según de Corintios 10, 5, dice así. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Estas personas son altivas hasta lo sumo. Y yo no estoy argumentando de solo mío desde ahorita. Estoy usando a la escritura, a la escritura que ellos dicen estudiar. Estoy usando los argumentos que ellos ocupan para la gente que Pablo ocupó, para los personajes que son igual a estas personas. O sea, que yo estoy haciendo el salto hermenéutico. Lo estoy haciendo bien fácil porque me la están poniendo en bandeja de oro. Me la están poniendo en bandeja de oro estos personajes. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué esencial es Cristo para ustedes? Aquellos que siguen a estos personajes. ¿Qué quiere decir esto? El problema es este de que en algunos lugares confesionales desgraciadamente enseñan solo una cosa. Y voy a mencionar uno para que sepan. MacArthur. Es el más evidente, el que más conocen ustedes, el que más he mencionado. Ahí usualmente, cuando un graduado o un de máster de divinidades se sale de ahí y es tirado al mundo y se topa con personajes como estos, quedan así con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ahí solo les enseñan una sola forma de pensar. Quieren rehacer a MacArthur, a toda la gente. Para dar un ejemplo. Otros seminarios no. En Ridley no. Y eso que son confesionales, siguen los 39 artículos de la fe cristiana. Ellos te enseñan todos los puntos de vista, te dicen el anglicano, pero a la vez te dicen, ahora que tenés ese conocimiento, tenés que defender tu punto de vista. No toda la gente está dispuesta a eso. Porque expones a la gente a que llegan a creer religías. ¿Pero por qué lo hace Ridley esto? ¿Por qué Ridley le enseñan a uno Biblia? Si uno conoce su escritura, van a venir todos estos personajes a querer apantallar. Y no, yo me acuerdo que, y no quiero mencionar nombres, pero yo me acuerdo que alguien dijo que Jesús no repitió tres veces la oración cuando estaba en ese maní. Que aparte de mí de esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y me dijo que, bueno, y alguien dijo que el griego no se puede, que el griego no se puede probar eso. Y si ustedes leen eso, en Mateo y en Marcos, van a darse cuenta que la, y eso es lo que se llama la evidencia interna, dice que hizo eso tres veces el Señor Jesús. Y esto es el problema cuando, y lo voy a decir ahorita, cuando personas novatas, o personas que en realidad quizás no han tenido la suficiencia de entrenamiento teológico, y exegético, y de crítica textual, y lo demás, y lo demás, es cuando, cuando no se fijan lo que es el texto. Dice, en Marcos 14, dice, adelante un poco, decía, Abba Padre, para ti, 14.36, las cosas son posibles aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo Jesús, y dijo a Pedro, si no duermes, no pudiste velar ni por una hora. ¿Verdad? Orad, pues, que no entréis en tentación, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino por tercera vez. Tercera vez. Tres veces, el Señor se fue y regresó. O el Señor se fue a estar callado y se regresó. Y la explicación que dio fue tan detallista. Y gracias a Dios tengo los mejores comentarios de Marcos. Y tengo el de Juan también, y el de Mateo, en griego. Y la explicación que dan ellos, no tocan ese punto. No tocan ese punto en lo absoluto. Entonces yo tengo que llegar a pensar, ¿por qué es que están tocando estas cosas? ¿Por qué es que están hablando de esto? Aquí viene aquí, en el Mateo 26, 44. Yo me acuerdo que yo hice mención de esto. Yo hice mención de esto, y disculpe que estoy tomando todo el tema para encontrar, pero esto es bien importante. Que Jesús no pudo haber dicho estas mismas palabras tres veces porque es imposible, porque el griego dice esto, dice lo otro. Yo dije, un puño de términos gramaticales hasta decir no. Hasta yo dije, la ley, yo dije, esto está enchivolando a la gente, como decimos en El Salvador o en otros países. Estamos enchivolando a la gente. Y yo hice mención de esto. El 44 dice de Mateo 26, 44, dice así. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Esto se llama evidencia interna. Y la evidencia interna nos dice de que Jesús sí repitió las tres veces lo mismo, porque el propio autor Mateo lo dice. Y querer argumentar del griego de que no lo hizo tres veces. Yo quisiera ver un comentarista del texto, de los buenos, de los que escriben los comentarios, que repitan lo mismo. Quizás lo hay por ahí, pero al menos los más reconocidos, los expertos, los que les piden que hagan las cosas porque son reconocidos mundialmente, no dicen eso. Así que esa es la situación en que estamos. Esa es la situación en que estamos. Yo no estoy queriéndome tirarle a la gente su fuente de vida o su fuente de ingreso. Esa es cosa de ellos. Pero si van a dar un producto, den algo bueno. Y si no van a dar algo tan bueno, pues que lo den gratis. Que la gente les dé dinero. Pero eso es lo que les estoy diciendo a ustedes y yo les insto a que le den este video a otras personas que quizás están dándose conjunto con estas personas, que están pagándole a estas personas para que les enseñen. Van a salir de esos cursitos y se van a topar con alguien que sí hemos estudiado y se van a dar cuenta de que ese papel no sirve nada, no sirve para nada. Antes de ir a estudiar a un lugar, pregunten, ¿y este papel que me van a dar lo va a reconocer al menos una universidad? Pregúntense, pregunten. No vayan a tirar su dinero a lo loco. Pero pregunten si es que este, porque en realidad si alguien, si esto lo hubiéramos hecho, si esa cosa lo hubiéramos hecho en teología. Yo estudié con David Williams, griego. David Williams era uno de los mero, mero del griego del mundo. Ha escrito comentario, ya se murió. Y él aprendió de Leon Morris y Leon Morris en el mundo de la inglesa es una torre de griego. Y si esto se hubiera dicho en la clase, tercer año de griego, no, no, esto no hubiera pasado. El profesor le hubiera dicho, mirá lo que hice el 44 en inglés o en español. Lo que decís, lo que estás armando no tiene, no hace sentido. Y vuelvo a repetir, voy a los comentarios, ¿nadie habla de eso? Tan ignorantes son los expertos del mundo que solamente este personaje tiene la perspicacia de verlo, que no tiene ni un doctorado en lenguas en griego, por ejemplo. Tiene el mismo nivel que yo de una licenciatura. Bueno, yo tengo un posgrado también, pero en griego me doy a entender. Me doy a entender la situación. Yo veo esto como lo que está pasando con Daimon, que también él quería dar sus cosas. Pero bueno, sigamos con la Biblia. Sigamos con la Biblia y vamos a ir terminando ya. Filipenses dice, hermanos, sé de imitadores, en Filipenses 3, 17 al 20. Hermanos, sé de imitadores míos y observa a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces. Y ahora lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos personajes son enemigos de la cruz de Cristo. No sé por qué muchos evangélicos han sido engañados y los están siguiendo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Niegan la resurrección de Cristo. Niegan que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Niegan las bases esenciales del cristianismo. Y si usted le da dinero a una persona así, Dios tenga misericordia de usted. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Las cuales piensan, los cuales piensan son las cosas terrenales, como dije ayer. Ellos no piensan en la vida eterna. Ellos solo piensan en lo que van a vivir ahora. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, al Señor Jesucristo. Según de Corintios 11, 12 al 15, dice así. Pero lo que hago, y esto estoy haciendo las palabras de Pablo, mis palabras. Oigan bien esto. Lo que hago, continuaré haciéndolo. A fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Ay, nosotros queremos traer el conocimiento, la libertad del conocimiento. Mentira, ustedes están, pero están bajo el yugo de Satanás. Como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Según de Timoteo 2, 24, 26, dice así. Y el servo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Si estas personas no se arrepienten de sus pecados, pueden saber mucho de hebreo, pueden saber mucho de griego, pueden saber mucho de filología, que es un término que ya casi en inglés casi no se usa. Pueden saber todo eso. Pero según Pablo, según el apóstol Pablo, el hombre inspirado por Dios, al que se le presentó Jesús resucitado, no visión como estos están alegando, sino se resucitado, carne y hueso se le presentó. A ese dice de que si no conocen a Jesús, no conocen la verdad. Es triste la situación. Dice que conduce el pleno conocimiento de la verdad. No tienen el pleno conocimiento de la verdad. Y un versículo, yo quiero ir terminando ya, pero con este versículo. Dice 2 Timoteo 3, 6 a 11. Y lo voy a contextualizar. Porque entre ellos están los que se meten en los Facebooks y llevan cautivos a mujercillos o a mujercillas, pues vamos a ocupar esa palabra, cargados de pecados, llevados por diversas pasiones. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuándo van a conocer la verdad? ¿Necesitan que los falsos maestros se las enseñen? Es una vergüenza que el día de hoy en nuestra iglesia del Señor, las personas estén yendo corriendo detrás de los falsos maestros para que les enseñen la Biblia. Y estos no le están enseñando la Biblia. Les están destruyendo la fe. Y a la vez están haciendo dinero. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Se oponen a la verdad. Miren cómo han saltado, cómo han puesto el grito al cielo, que los están difamando, que los están oponiendo. Se oponen a la verdad. No toleran que se les lea ni la Biblia. No toleran eso. Esto es una guerra espiritual, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es una guerra espiritual. Ellos están siendo movidos por otro espíritu, por el espíritu de este mundo. Entiéndanlo. Y yo le puedo decir una cosa. Yo, desde que está pasando esto, me han estado escribiendo bastante gente. Y mucha gente me ha dicho, hermano, dice José, piden pan y se les da una serpiente. Claro, eso, la gente pide pan y a estas personas les dan veneno espiritual. Y mucha gente me estaba escribiendo diciendo, hermano, ahora que usted está diciendo todo esto, yo también cuando sentía en mi espíritu, cuando los miraba a estos personajes hablar, yo no entendía. Pero sentí un rechazo, algo que me compungía. Y gracias porque usted al fin habló y dijo algo. A mí también. Yo por años lo he estado viendo, pero dije, bueno, quizás no. Pero cuando ya vi que se puso la cosa más seria, dije, no, hay que hablar. Podemos tener nuestras diferencias académicas. Eso yo no lo niego. Ellos son liberales. Yo soy conservador. Eso no lo niego. Eso es un hecho. Pero que estén destruyendo la iglesia del Señor, ese ya es otro problema. Eso sí yo lo voy a pelear hasta la muerte. Porque a eso me llama el Señor, a defender a la novia. Si por algo soy pastor, es porque voy a defender a la grey de los lobos, rapaces, si no fuera un asalariado. Y dicho sea de paso, a mí nadie me paga. Yo lo hago porque amo al Señor Jesús. Eso es lo que me mueve. Amor a Cristo y a las almas. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Muchos de estos personajes detestan la fe. Oyen una y otra vez que ellos detestan a los que tienen una confesión de fe. Pablo enfatiza una y otra vez que tenemos que ser fieles a la fe una vez dada y para siempre a los santos según Judas, capítulo 1, versículo 3. Pero estos personajes no. Ellos quieren que ustedes los que están pagando, ustedes los que están huyendo, ustedes los que están ahí apoyando en los grupos que ellos han abierto, ahí en Facebook, que ustedes apostaten de la fe dada una vez y a los santos. Y si ustedes están apoyando todo esto, también son parte de eso. No pueden tener comunión con estas personas. Tienen que ser puestas a la luz, expuestas a la luz, porque ellos están en las tinieblas, porque ellos nunca dicen que son cristianos, porque ellos nunca dicen que son creyentes, pero ellos todos lo dejan todo atenue y hasta hacen burla. Ay, a mí me dicen hermanos, pero yo no soy hermano. Yo le digo hermano a toda la gente. No. ¿Sos de Cristo o no sos de Cristo? Pero no pulverizarán más, pues su incesatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Y yo creo que la incesatez de estas personas ya quedó bien clara. Bien clara quedó ya. Desgraciadamente esto ha pasado, mis hermanos, no es mi culpa. Todo está en el tiempo de Dios. Todo está dentro del poder de Dios. Pero esto va a pasar como lo de Daimon. ¿Se acuerdan que Daimon pasó lo que pasó? El escándalo que pasó y todo. Y la gente aún, muchas personas aún siguieron siguiendo a esta clase de personajes. Hay gente que ama la mentira. Hay gente que la ama. Hay gente que se gloría en la mentira. Se gloría en el conocimiento. Y el conocimiento envanece. Y esto es lo que ya voy terminando. Dice, pero termina en 2 Timoteo 3 al 10. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, paciencia, amor, perseverancia. Amos 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero tú has seguido mi enseñanza. Esa es la doctrina. La diateque, didáscolos, la enseñanza. Lo que tanto detestan estos personajes. La enseñanza cristiana, la detestan. Ellos quieren hablar de cristianismo, pero detestan su enseñanza. La conducta. A esos que andan amenazando de muerte. Bueno, que vengan aquí a Australia, pues que vengan aquí a que traten. Pero enseñan en universidades y aún así andan amenazando muertes. Bueno, a mí me han amenazado de muerte a bastante gente, así que. Enseñanza, conducta, propósito. ¿Con qué propósito andan esta gente? Fe. No tienen fe. Reprobados, dos veces muertos. Paciencia. Hay que tener paciencia, pues se arrepienten. Amor, perseverancia. Todo esto nos está diciendo nosotros los cristianos. Tenemos que tener todo esto. Dice Pablo en 1 Corintios 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero dice esto, es la segunda parte del versículo, es lo importante aquí. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando estamos queriendo enseñar o ser enseñados, ¿queremos hacerlo porque queremos saber más solamente? ¿Por amor al conocimiento, como esta gente dice? ¿O por amor también por las almas? Porque de nada te va a servir conocer más de Dios y te va a llevar al infierno. Vas a llegar al infierno sabiendo qué es lo que pasaba en el Medio Oriente. Todas las creencias de los sumerios, de los babilónicos, de los acadios. ¿Vas a saber todo eso en el infierno? Pero no vas a saber lo que Dios quiere que hagas a Jesucristo, tu Salvador y Señor. Pero mucha gente, esa rebeldía es tan grande que prefieren saber todo eso, pero no doblegarse delante del Señor. El conocimiento amanece, pero el amor edifica. Mis amigos y hermanos, yo no estoy difamando a nadie. Yo no tengo campaña de nadie, contra nadie. Yo solamente estoy leyendo, como ustedes pueden ver, la palabra de Dios. Ahora, al que le cae, le cae. Yo no escribí esto. Yo no lo escribí. Lo escribieron personas inspiradas por Dios. Y, para hacerlo más académicos, personas que vieron problemas en sus iglesias o les contaron problemas en las iglesias, como en el caso de Pablo, y ellos escribieron cartas. Como personas autorizadas por el mismo Señor Jesucristo para enseñarle a la iglesia. Es bien interesante, mis hermanos, y como lo dije ayer, lo voy a repetir. Yo sigo estudiando, sigo aprendiendo el contexto, sigo aprendiendo las cosas. Pero, me gusta como Pablo, él no llega y dice, bueno, el contexto de cuando la piedra estaba siguiendo a Cristo, el contexto es que el judaísmo creía, está yo usando Midrash, porque el Midrash me ayuda para hacer este punto. No, él simplemente está hablando. Y le está hablando a gentiles, en Corintios. No le está diciendo, mire, ustedes no están familiarizados con el Midrash judío, con la interpretación judía, así que yo les voy a explicar esto con el Midrash y les voy a decir un contexto histórico y todo eso. No, 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 no. Eso es importante para personas saberlos. Pero, para ir al cielo, eso sale sobrando. Y ahorita, lo que ustedes están jugando, aquellos que están con estas personas, están jugando su vida eterna. Se la están jugando. Pero, si ustedes no tienen miedo de jugar su vida eterna, pues quizás nunca tuvieron vida eterna. O quizás no han entendido las repercusiones de la basura que le están metiendo en su alma y en su corazón y en su mente. Si les enseñan a no amar a Cristo, a no seguir sus mandamientos, Pablo dice que son como james y jambres aquellos que le están enseñando. No soy yo, es Pablo. No soy yo el que defamo, es Pablo. No soy yo el que condeno, es Pablo. Y Jesús. Porque también leímos a Jesús. Si son seguidores, si son, dicen ser discípulos del nazareno, pues guarden los mandamientos del nazareno. No, no guarden los mandamientos de personas, ni como yo, ni como N.T. Wright, ni como Martín Lutero, ni como Calvino. Guarden el mandamiento de Jesús. Ven cómo soy, yo estoy siendo bien cabal, yo estoy siendo bien, trato de ser parejo. No solamente hay cosas con textos falsos ahorita. David Diamond fue uno, el Lin fue otro. Esto es solamente, las personas son, ¿cómo son las personas de malas? Saben un poquito más y quieren aprovecharse de aquel que no sabe. Y esto no es solamente algo latino, es algo humano. De los caídos, de los que estamos caídos todos. Filipenses 1.9 Señor, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. No es solamente conocimiento, sino que es también discernimiento. Aquí está lo que José y yo hacemos bastante, apología. Tenemos que discernir que lo que nos están diciendo es verdad o es verdad. Si es como ángel de luz o es la luz verdadera. ¿Me entienden? El diablo se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos. Entonces aquí no es entre, hay que discernir entre luz y tinieblas, porque aquellos dijeron que ellos son hijos de la luz. Bueno, pues si quieren ser hijos de la luz, sí, pero no de la luz de Cristo. No de la luz del Evangelio. No de la luz de la Biblia. Sino de la luz de las tinieblas. Porque estos se visten como ángeles de luz. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.